¿Qué vamos a tocar? Una polguitla que no tiene nombre, pero es una polguitla de dos partes. La polguitla que no tiene nombre, pero es una polguitla de dos partes. La polguitla que no tiene nombre, pero es una polguitla de dos partes. La polguitla que no tiene nombre, pero es una polguitla de dos partes. La polguitla de dos partes. La polguitla que no tiene nombre, pero es una polguitla de dos partes. La polguitla de dos partes. La polguitla de dos partes. Ladies and gentlemen, damas y caballeros Bienvenidos al programa Acordeones de Texas Con Lupe Sainz El programa que le trae a usted la música De El Sur de Texas Bienvenidos y a bailar todos Hola que tal amigos como están todos Hoy en este día en el programa de Acordeones de Texas TV Show Otro programa más, hoy domingo Gracias por estar con nosotros Tenemos un programa bien variado Vamos a presentarle primeramente Una polka que se grabó Que hizo Rubén Garza y su conjunto Con Rick Garza en el acordeón Conjunto Rubén Garza y su conjunto Polka queda por nombre Viva Corpos Vamos a ver Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!